Hola, ¿cómo se encuentran? Yo soy López, el coleccionista de Club 3D de la ciudad de Guatemala. Pueden encontrarme en YouTube, en TikTok como López, el coleccionista. Y déjenme contarles que lo que más me gusta es coleccionar figuras de los años 80 y principios de los 90 como Tortuga Ninja, He-Man, Transformers, G.I. Joe, etcétera, etcétera. Vengo a hablar de tres piezas de mi colección que son muy geniales. Este es He-Man y recuerdo que me lo compraron a los seis años. Ya este año cumplo 40. Eso fue ya hace 34 años, ya pesan. Y me gusta mucho porque al pasar el tiempo quedan marcas en las figuras de acción como este que le arrancaron dedos, que fue una perica guayabera que era mi mascota, que de recuerdo. Y es porque lo logré conservar desde mi niñez. Y me vuelve loco la historia de cómo lo conseguí, que lo dejamos apartado y al fin lo encontramos. Vamos, siguiente figura que me gustaría hablarte es este T-Rex de la película de Jurassic Park, más bien dicho de Lost World, del 96. Y es de mis favoritos ya que déjenme contarles que ya lo había extraviado, me lo habían robado y hace poco lo logré conseguir y es una de las cosas que los coleccionistas amamos recuperar lo que hemos perdido. Así que dije, vamos a mostrarlo el día de hoy. Y la tercer pieza maravillosa es este señor Miyagi, que quiero hacer la colección vintage. Como les digo, soy muy fanático de todo eso y pues lo logré conseguir hace poco. Es la última figura que he conseguido para mi colección. Le puse una mano que no es de él, pero bueno, me cuesta hacer mi colección. Así que soy muy feliz con eso y esas serían las tres figuras de acción que me gustaría platicarles. Es porque cada una tiene diferentes historias que llenan a mi vida de felicidad. Gracias a Expo Camu Internacional 2022 por el apoyo, por estar haciendo esto. Yo soy Rupes, el coleccionista. Esto sigue y sigue porque los coleccionistas crecemos y crecemos. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!